Este fue el panorama durante la noche y la madrugada para los habitantes del corregimiento de Puerto Mirizalde. El afluente que los circunda producto de las fuertes lluvias subió su nivel, lo que puso en alerta a la población. Hoy con la luz del día se pudo apreciar como el río llegó muy cerca a las viviendas y poco a poco ha bajado su nivel, pero lo que preocupa es que las lluvias continúan en la zona. Las brigadas de socorro en Puerto Mirizalde están realizando monitoreos para mantener informada de la situación a la Oficina de Atención del Riesgo en Buenaventura para activar, si es el caso, un plan de contingencia. Gracias por ver el video.